Por fin se confirma que Geraldine Bazin tiene una nueva relación. Lamentablemente esto no está iniciando del todo bien, ya que están acusando a este empresario de ser un mujeriego y un estafador que únicamente está buscando con Geraldine tener algo de fama. Entérate aquí de toda la información. A casi dos años de su divorcio, Geraldine Bazin ha tratado de mantener su vida privada de una manera hermética. Si estamos hablando de la vida amorosa de Geraldine Bazin, lamentablemente no todo puede ser tan privado. A pesar de que Geraldine directamente no ha hecho alguna declaración, una reconocida revista mexicana publicó que ella ya tiene novio, pero que lamentablemente lo están acusando de estafador y de mujeriego. Yo creo que no es una buena manera de iniciar tu relación. Apenas estás empezando y ya tienes todos estos chismes encima, Geraldine pues ¿qué pasó? ¿Qué en este mundo no hay un hombre bueno que valga la pena? Pero bueno, empezamos esta noticia. Déjame te platico que esta revista nacional confirmó que la actriz Geraldine Bazin mantiene una relación desde hace algunos meses. Al parecer Geraldine está de novia con un empresario llamado Luis Rodrigo Murillo. Aunque esta fuente afirmó que este hombre no es del todo fiar. Después de haber tenido un fugaz romance con el también actor Santiago Ramundo, a Geraldine la habíamos notado un poquito sola, hablando claro de su vida amorosa. Ella misma había mencionado que mantenía un acuerdo con Gabriel Soto. Este dice que si Geraldine Bazin se va a vivir con otro hombre, inmediatamente le quitan una pensión mensual que recibe de 50 mil pesos. De acuerdo con esta revista, una fuente muy cercana a la pareja de Geraldine, reveló que desde hace tres meses iniciaron su relación. Pero es esta misma fuente la que le advierte a la actriz que tenga cuidado con este hombre, ya que al parecer la está utilizando únicamente como trampolín a la fama. En esta entrevista la fuente indicó, la semana pasada se soltó un rumor de que ella andaba con un puertorriqueño. Pero no es cierto, el novio de Geraldine es mexicano, y este se llama Luis Rodrigo Murillo García. Y sí, yo lo conozco bien. Luis Rodrigo es bien labioso y supo cómo llegarle. Él bien sabía que Geraldine Bazin está vulnerable, ávida de amor, y al parecer ella cayó redondita a sus pies. La persona entrevistada también dio un tremendo detalle, ya que indicó que el novio de Geraldine aparenta tener mucho dinero, aunque realmente carece de él. Incluso también agregó que este hombre ya estuvo casado con otra mujer, a la que también engañó en todos los sentidos. Dándonos un poquito más de información acerca del supuesto novio de Geraldine Bazin, esta fuente aseguró. Sí, es una fichita. En Querétaro le robó a una agencia de autos, en donde él trabajaba, y por poco y lo encierran. Pero eso no es nada. También le jugó chueco a su mujer, a su entonces esposa Sofía. Él le sacó lo que pudo. Él tiene un departamento en Ixtapa, el cual le quitó a ella a base de puras mentiras. Y no solo esto, también le quitó una casa que está cerca del aeropuerto de Siguatanejo. Esta fuente también aseguró que la ahora pareja de Geraldine Bazin, le ha jugado chueco a su mujer en varias ocasiones, agregando lo siguiente. Tristemente se pasó de listo, en muchas ocasiones con su exmujer. Le vio la cara en lo emocional y en el aspecto económico. A pesar de que le engañaba con cualquier mujer, él todavía tenía el descaro de pedirle dinero para invertir en negocios que no existían. Y siempre le sacaba dinero para ropa y cosas personales. De acuerdo con esta fuente entrevistada, a Luis Rodrigo Murillo le gusta envolver a las mujeres diciéndoles que les va a dar todo, para que después él se aproveche de ellas. Y es que cuando la fuente contó acerca de las propiedades que le quitó en Ixtapa a su exmujer, esta fuente también dio unos detalles que ¡qué bárbaro! En esta entrevista la fuente también precisó, así es, a Geraldine Bazin y a sus hijas, se las llevó a Ixtapa y estuvieron ahí dos semanas. De hecho subió un video haciendo una fogata en la playa. Y en ese video sale un tipo. Bueno, ese tipo es Luis Rodrigo. Es por eso que Geraldine borró ese video casi de inmediato. Esta fuente manifestó que Luis Rodrigo únicamente está con Geraldine por sus contactos y para sacarle todo el jugo posible, al igual que algo de su dinero. Además, por si fuera poco, esta fuente también agregó que Geraldine Bazin es quien le paga a él, todos los fines de semana, un vuelo de Ciudad de México a Miami y de regreso, únicamente para que la vea. En su entrevista la fuente también agregó, lo peor es que Luis Rodrigo la presume como un trofeo con sus amigos hombres. Les dice que se ligó a un artista, que tienen mucha química a la hora del cuchicheo, y que él la tiene a ella bien enamorada. Después de todas estas palabras tremendamente fuertes, la fuente le quiso advertir anónimamente a Geraldine Bazin que tenga mucho cuidado con esta persona, ya que asegura no es de confianza. Para finalizar la entrevista, esta fuente agregó, basta con ver la frase de su perfil de Instagram, la cual dice, el secreto del éxito es conquistar aquello que el dinero no puede comprar. Eso es justo lo único que le interesa, el dinero. Esto sin importar cómo lo consiga. Hasta este momento Geraldine Bazin no ha dicho nada al respecto, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio esta fuente anónima? ¿Crees que sea cierto que Geraldine Bazin en realidad tiene novio, y sea un mujeriego y estafador, o simplemente esta fuente quiso tener sus 5 minutos de fama? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y si nos estás viendo en Facebook puedes dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.